Hoy hemos presentado en rueda de prensa la intervención que vamos a hacer en el arco del portillo. Es una intervención muy importante de restauración y de puesta en valor de este elemento patrimonial que tenemos en nuestro casco histórico. Tiene un presupuesto de 39.865 euros aproximadamente y la obra tiene una duración de unos dos meses y medio. Como digo, es una obra muy importante porque nuestro casco histórico patrimonio de la humanidad, tenemos que mantenerlo, tenemos que conservarlo y tenemos que ponerlo en valor. Es una zona de paso de turistas y de cordobeses por donde pasan miles y miles de personas todos los días y es muy importante mantener y conservar nuestro casco histórico. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta intervención y de esta obra que va a empezar en unos días.